ahora sí cordial cálido y amable saludo bienvenidas bienvenidos a un nuevo vídeo un nuevo cotejo y estamos en inglaterra no les voy a mentir no les voy a mentir esto está grabando no está grabando creo que se está grabando porque llevamos seis derrotas en línea esta pretemporada nos ha costado y ojo a continuación el equipo juega con mister hola en el arco samu por derecha el juli por izquierda david jose y jorjito adelante porque este equipo se renovó señoras y señores los suplentes goofy play ludolames de jota oscar herente digisoft juan ca juan camilo torre ruiz y el gran joy arranca el partido señoras y señores este si es narrado el equipo rival arranca zapatazo fuerte que la taja el portero mister holo holo stars game hola ahí está la va a llevar la va a tocar por derecha para que estamos vaya saliendo con la pelota dominada ahí está que sí que no tiene un poquito como de prevención cuidado porque el equipo rival se forma atrás con dos cuatro jugadores vamos a ver de dónde es esta bandera cuando salga porque no ha salido pero ya salió miren la cara que tiene si no estoy mal es alemania y si no ustedes me corrigen vamos a ver qué ocurre señoras y señores aquí viene por la izquierda el juli el juli que se estira una barrida sorprendente y está cubriendo el arco mientras que samu y mister holu están por la zona derecha jorjito y david jose más arriba deben agua de men aire está haciendo un poquito de frío también está haciendo un poquito de tos bienvenidas bienvenidos a toda la gente linda ahí viene jorjito va arriba va a tratar de incomodar a los jugadores del equipo rival rival que ya les voy a decir quién es michael michael si no estoy mal vamos a ver aquí quién viene samu por la derecha aquí está haciéndole fuerza y tal delantero del equipo rival de alemania viene y lo frente a muy bien rápido cuidado porque hay allá y jorjito dice señoras y señores aquí tenemos que abrir espacio y esto sigue cero por cero cuidado ahí está el balón que se viene señoras y señores atención vamos a ver quién va a despejar ahí viene el juli viene el juli le va a dar duro vea una oportunidad le va a pegar pero desde la banca goofy play le dice no señor aún no y vemos como la barra la tribuna se levanta y vienen los cánticos aquí está el equipo de colombia señoras y señores enfrentados al equipo de alemania cero por cero este partido es por 20k y va a tres goles niños señoras y señores vamos a ver aquí qué hace samu viene de extremo a extremo a marcar la pelota atrás queda el portero mister holu marcando el palo y en la parte derecha viene el juli arriba en la mitad de la cancha david jose que viene aquí a marcar la pelota rápidamente con pierna izquierda la tiene señores y señores arriba está jorjito de palomero como dicen ya le meten un cuerpazo david jose que es fuerte también pero aquí lo sacan los alemanes del equipo de michael de michael saludamos a la gente linda y de a toda la comunidad del soccer stars y a toda la comunidad de los videojuegos y regresa el equipo de michael y marca muy bien el arco 1 2 3 metido todos atrás entonces también regresan los hombres de mister holu los hombres del equipo de la colombia y la colombia señores y señores bien aquí le pega muy fuerte el equipo de michael es atrasada y josé sólo queda arriba jorjito jorge jorge mister hola está marcando el palo derecho más a la derecha viene samu y por el extremo cambia rápido el juli vamos a ver qué pasa acá cuidado señores que va a arriesgar david jose david jose mesas santos que le pega señores y señores arriba para jorjito jorjito que sarta cabezazo golazado 1-0 gana el equipo de colombia de mister holu ya saca rápidamente el equipo de michael aquí dice que te 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 no le alcancé a ver el mensaje rápidamente tú puedes tú puedes aquí saca rápidamente viene la contra de michael arriba rápidamente pel la pelada el arquero se estira mister holu cuidado no alcanzó la mano te a y llegó el empate no dejaron ni celebraron estos alemanes viene rápido jorjito la envía arriba viene david jose mesas santos corre rápidamente pero el equipo de michael aquí la tiene saca rápidamente viene por zona izquierda aquí en la zona izquierda viene nada más y nada menos cuidado que el balón pasa pasó de largo pero tranquilos mister holu la para de pecho ve arriba a jorjito como levanta la mano se la va a echar jorjito va corriendo david jose también manda el balón largo ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está cuidado jorjito 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 cabezazo de jorjito el central que se barre de menagua de men aire porque esto se puso súper bueno el central se barre ya vienen aquí el defensa central y la oiga quiere hacer otra vez el mismo gol aquí está por la parte derecha el juli no es samu 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 señoras y señores cuidado que samu la tiene samu va a arriesgar vamos a ver que le dije samu que le pega señoras y señores para que corra david jose david jose corre pero no hay casa oiga casi pegan el palo señoras y señores uno por uno 20 mil cada en juego vamos a ver aquí que logra hacer el equipo de mike la tiene que sacar y que jugada tan arriesgada señoras señores palo aquí palo allá el balón sale el juego ya se tiene que calmar un poquito vamos a ver qué hace acá jorjito arriba presionando al equipo de michael y vamos a ver michael marca su palo izquierdo tiene el portero y a ver qué pase qué sucede ahí está hablando michael ahí está buen intento dice michael de alemania y si nos equivocamos de bandera que oso regresa mister holu rápidamente mientras en la zona medular queda david jose queda jorjito y queda samu y atrás por la izquierda queda el juli el juli señoras y señores el juli el juli vamos a ver qué hace bien aquí el juli precisamente se lanza al ataque ahora queda el juli delantero atrás queda samu por derecha vamos a ver cuidado que le pega salen al contragolpe el cabezazo el balón se va por la izquierda mister holu atrás la está viendo julie levanta la mano vamos a ver si se le echa en la zona medular queda david jose de mesa santos queda samu por un lado y jorjito por el otro se cambian los papeles vamos a ver si le va a mister holu mister holu arriba el julie esperando mister holu atención cuidado mister holu para los largos el luis se levanta el cabezazo el portero sí señoras señores casi llega el segundo del equipo oiga viene aquí michael de una le pega fuertísimo se estira misericordia palo 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 bonito palo señoras señores 1 1 viene aquí david jose mesa santos david viene a retrasar el juego a calmar esto después de esta tempestad cachetada aquí cachetada ya señores y señores se viene rápidamente el equipo de michael marca el balón cuidado 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 que ahí la tiene vamos a ver david jose está marcando pero tiene que regresar le hace el relevo aquí viene david jose y marca el palo de la mano izquierda mister holu está salido cuidado cuidado señores que puede venir pero michael regresa le da un cuerpazo nada más y nada menos que al julie lo manda arriba y el julie regresa un cuerpazo a uno un cuerpazo a dos y aquí metemos la mazamorra la sopa el jugo el arroz todo lo que haga falta para tener buena y gran energía saludamos a todos los internautas a los video games rápidamente vamos a ver aquí quien viene jorjito que le pega un zapatazo la toca rápidamente con david jose se la devuelve bien el zapatazo de jorjito ahorita 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 a 2 a 1 golazo de jorjito con una combinación buenísima con su volante creativo david jose meza santos y jorjito de fina de pierna derecha y llega el 2 por 1 a favor del equipo colombiano aquí viene samu que se cambia de punte también quiere su bola y viene samu viene samu viene samu pared con david jose pero no logra nada cuidado que quedó para el empate atención que viene el empate bien el empate bien el empate bien el empate uy pasó muy cerca se estira el julie se estira el portero pega casi casi que en el palo cuidado que viene 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 el julie julie el julie que a lo largo la correda vio se meza santos no la casa jorjito está por la derecha cuidado 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 casi la repite vamos a ver señoras y señores el julie lo va a volver a intentar cuidado que aquí viene jorjito que la quiera hacer larga será que sí será que no se va a arriesgar se arriesgan o no se arriesgan a eso vinimos a jugar a arriesgarlos a ganar ahí viene el julie con jorjito con el samu le están tocando triangulando vamos a ver que la envía para balón arriba balón arriba balón arriba salta el samu cabezazo portero defensa no jajaja casi casi entra en regreso viene michael cuidado que el balón queda sobre la raya michael lo ve asustado michael asustado autogolazo señoras y señores acaba este partido en inglaterra tres por uno gran partido grandes jugadas nos vemos en una próxima oportunidad fue un placer venir a narrar el mini fútbol tv porque si narran el fútbol y narran también todos los demás juegos de fútbol también narramos el mini fútbol tv nos vemos en una próxima oportunidad no se olvide dejar su like su comentario y suscribirse al canal si no está y si no está traigase otro amigo hay unos coins para jugar hay unos coins por ahí para obsequiar vamos a ver aquí está pidiendo la revancha en méxico pero 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 parece que se le hizo así y no se pudo así que ahora sí nos vemos en una próxima oportunidad gracias